y tiene sentido. Durante seis meses guardó silencio y en una opción personal comunicó a su abogado que declarará en la investigación que sigue la Fiscalía de Puerto Varas en su contra por la muerte de su mujer Viviana Heger, desde que quedara en prisión preventiva tras ser formalizado como autor inductor del delito consumado de parricidio con la agravante de haber cometido el delito mediante premio, recompensa o promesa que Jaime Anguita Medel se mantiene inmutable. Su decisión no dejó indiferente a la parte querellante. Nuestros cuestionamientos relacionados a Jaime Anguita han estado siempre dirigidos a el medio o los medios que ha utilizado para entregar la información en este caso, porque durante estos cinco y más años en esta investigación toda la información relevante no la ha entregado ni el fiscal ni la policía, la han entregado a los medios de comunicación. Por lo tanto el hecho de que él decida actualmente, porque entiendo que fue una decisión tomada por él y no por su abogado, entregar antecedentes para nosotros relevantes y tenemos que estar a la expectativa en cuanto a qué información va a entregar y qué diligencia va a quitar el fiscal y que nosotros también vamos a solicitar en base a esa declaración de la próxima semana. El profesional indicó que solicitó estar presente en esta diligencia, como así también que se pueda grabar dicha declaración. Yo creo que sería bueno y conveniente, además que esa diligencia fuera grabada, fuera firmada, yo creo que va a ser relevante eso, del punto de vista de que también ese material también sea debidamente analizado, no solamente por el equipo que está a cargo de la investigación, que el equipo de la brigada de homicidios son, sino que también para que ese material pueda ser revisado también por nuestro perito, que es la psicóloga forense, que va a poder tener acceso a este nuevo antecedente que se va a entregar la próxima semana. Junto a Anguita, el pasado 11 de diciembre también fue formalizado José Pérez Mancilla, como autor material del delito consumado de homicidio calificado, con la agravante de haber actuado por premio o promesa remuneratoria. Y es que a cambio de 5 millones de pesos, el ex carpintero confesó haber sido contratado por el viudo para matar a la contadora en su casa del parque Stoker. Es un aspecto relevante para nuestro juicio, aspecto respecto del cual don Jaime Miquita ha entregado distintas versiones. Primero dijo que nunca lo había conocido, después dijo que sí lo había conocido, pero hace mucho tiempo, entonces va a ser importante. Para el 26 de julio a las 9.30 horas y en dependencias de la PDI de Puerto Montt, está fijada la fecha para que el ingeniero civil entregue su versión de los hechos que se le imputan.